¿Qué diferencia hay entre la religión cristiana y la musulmana? La primera que se me viene a la cabeza es que la religión musulmana es más inteligente, porque tú puedes tener más esposas, y sin embargo en la religión cristiana solo tienes que necesitar una. Una persona tiene sus necesidades, como es la de comer, beber agua, reproducirse. Yo lo veo eso inhumano, lo veo una negligencia, lo veo un delito. Yo no puedo ir a vivirme a musulmania, y que he de adoptar la escultura de España, pues tengo que acatar la escultura de musulmania. Entonces si un musulmanio viene aquí a vivir aquí a mi país... ¿Dónde está musulmania? ¿Musulmania? Está, pues, si tú miras el mapa mundi, Arela Saudita, lo ubicas, Arela Saudita, por ahí donde... el Mar Negro, por ahí, por ahí. ¿Me entienden, no? Sí, vale, vale.